Bueno, ellos vinieron, se presentaron y fuimos recorriendo y fueron por donde había animales, fueron tomándolos. ¿Qué pasa con los internos que se encariñaron con algunos animales? Algunos, bueno, acá hay una sentencia judicial, pero anduvo todo bien, por suerte anduvo todo bien. ¿Qué pasa con los que quedan, con los perros que quedan? No, 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 mire, acá no pueden haber perros, seguramente, se cumpla con la sentencia y se retiren los animales restantes. Ahora, creo que es importante, se van a retirar, pero van a quedar acá, en caniles, para que la gente que se los quiera llevar, se los lleve. ¿Tiene calculado más o menos cuántos perros quedarían? Mirá, se han dicho muchos números, pero es difícil de definir, es difícil de definir. Se han llevado más de 60. ¿Y las dos colonias? Entre las dos colonias, y se han llevado cachorros también. ¿Qué pasa con los que quedan? Gracias por ver el video